¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una noche o una tarde más a 8 Magazine León. Es el segundo programa que hacemos en fiestas en directo desde justo detrás de la catedral con motivo de la tercera gastroferia de la ITARTE organizada por Fabrica Ideas y por la 8 León. Como ustedes ven, hoy Daniel Fajeme, ayer se lo dijimos, no va a estar con nosotros esta noche, pero en su lugar tengo una mujer de lo más guapa, ella es Claudia Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, espero que les guste también mi compañía. Bueno, Daniel Fajeme ya sabéis que está haciendo un programa en directo de 4 a 6 de la tarde con Sara Martín, por eso por la noche no puede estar con nosotros, porque tiene mucho trabajo y muchas cosas que hacer, como nosotros, nosotros también tenemos mucho trabajo, muchos reportajes que mostrarles, muchos temas festivos de los que hablar y nos lo vamos a pasar muy bien, porque esta noche tenemos varias sorpresas, entre algunos de esos temas, Claudia, de lo que vamos a hablar. Vamos a tener, por ejemplo, representantes bolilleras del grupo de Quintana, que van a estar con Emma Rosa. Tenemos también reportajes muy variados, tenemos un montón de contenido. Vamos a hablar también de los festejos saurinos, que van a suceder durante todos estos días de fiestas en la Plaza de Toros. Vamos a tener con nosotros al empresario de la Plaza de Toros. Por cierto, ya estamos viendo, ya saben ustedes que la feria está abierta, tenemos ahí un plano general que nos están dando nuestros compañeros, de toda la gente que nos está acompañando aquí en la gastroferia, va a empezar a llegar mucha más gente. De hecho, aquí alrededor, Claudia, de este sitio de televisión. Yo, desde luego, después me voy también a escapar para ver todo el ambiente, como hice ayer, me gusta muchísimo estar con la gente y vivir en el ambiente de las casetas, de la feria, de las tapas. Tú estarás por ahí, yo estaré por esta zona, porque esta noche van a suceder muchas cosas, mucha música vamos a tener. Este lugar, Claudia, que antes Claudia me preguntaba, me decía, pero, ¿esto exactamente qué es y para qué? Bueno, pues atención, Claudia, ahora ya te puedo decir un poquito, ¿vale? Cuéntame el secreto. Bueno, vemos un lugar aquí ubicado, un lugar que hemos habilitado para un cantante. Él no es leonés, es portugués, pero ya como si fuera leonés. León es adoptado. Lo hemos adoptado, claro. Además, su novia es de aquí y trabaja, ¿dónde trabaja su novia? No sé, luego os lo decimos, no lo sabemos. Luego os lo contamos. Tenemos aquí la guitarra porque esta persona, este músico, Claudia, va a poner la banda sonora a muchos de los temas que van a suceder o muchas de las cosas que van a suceder esta tarde, esta noche, aquí, en la tercera gastroferia del Itarte, en el plató. Déjame ese micrófono, sí, muchas gracias, Rubén. Te lo voy a cambiar. Vamos a continuar porque esta noche, como decimos, tenemos muchas sorpresas. A las 11 de la noche, a las 11 de la noche, vamos a tener con nosotros, yo ayer decía, a los Mocedades de León o la Década Prodigiosa de León. Ellos son los chicos de oro. Los chicos de oro. Van a actuar aquí también sobre este camión escenario. ¿Qué te parece si recordamos cuál es la ubicación nuestra, cuáles son los escenarios? Bueno, pues las ubicaciones de este año son muchas y muy variadas. Tenemos por una parte este set desde el que nos encontramos, el set de televisión, el principal, pero tenemos también el camión escenario desde el que todas estas actuaciones que nos van a acompañar una cada noche, además de personajes de León, también tenemos ese set. Después tenemos la food track, una novedad también que hemos incorporado este año. Y tenemos la zona Mao y ya todas las casetas para que todos ustedes puedan disfrutar de la gastroferia. A ver si esta noche, Claudia, nos traen un poquito de comida antes de terminar el programa. Yo espero que sí, porque esto al final se alarga, tenemos actuaciones, tenemos de todo y luego uno tiene hambre. Es verdad. Y Claudia y yo, que ya venimos con hambre de casa, pues imagínense. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta ya vamos a comenzar. Tenemos a las bolilleras de Quintana de Rueda preparadas. Nos van a enseñar a hacer encaje de bolillos porque dentro de muy poco este fin de semana tiene lugar ese encuentro de bolilleras en esta localidad, en Quintana. Por cierto, ¿tú sabes hacer encaje de bolillos? Yo no, yo quiero estar muy atenta para aprender. Pues atenta a las bolilleras de Quintana de Rueda porque nos van a enseñar unos instantes de publicidad. Ustedes ya pueden ir tuiteando y comentándonos todo el programa a través de nuestras redes sociales. Y a la vuelta ya comenzamos este segundo programa en directo en fiestas, 8 Magazine León en fiestas, desde detrás de la catedral con esa tercera gastroferia de la edad arte como piedra angular. Hasta ahora. Autorregio León, Clínica Médicoestética Lasernova, Dentomedic, Hipermercado Leclerc, Eslauto, Viveros del Cerecedo, Bodegas Gordoncello, Grupo Altea, En la Vida, Triumph, Grupo ITC, Evolution Clinic, Aviloma, Academia Ballina, Grupo FENAR, Argo Infor, Patrocina 8 Magazine León en fiestas. Estamos viendo imágenes en directo de la tercera gastroferia de la edad arte cuando son las 10 menos cuarto de la noche. Ya sabéis que estamos aquí. Estaremos aquí hasta el próximo sábado 2 de julio con todos ustedes para enseñarles los mejores contenidos festivos de la capital leonesa. Antes yo les decía que esta noche, en el programa de hoy, vamos a tener bastantes sorpresas y vamos a tener un programa de lo más musical, porque al final del programa tendremos con nosotros a los chicos de oro, que son alumnos de la Escuela Municipal de Música de la Capital. Pero es que también nos va a acompañar... Hola. Hola Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Yo, ¿sabes qué pasa? Que estoy más encantada que tú todavía, porque tener aquí un portugués con nosotros, un portugués además que conoce a las mil maravillas, la música, nuestra música española y nuestros temas más famosos, pues imagínate. Pues sí, sí, te conozco bastante bien, pero más encantada que me he quedado cuando llego a León y la gente conoce mi repertorio, la parte inglesa y la portuguesa, ¿alguna de la portuguesa? ¿Algún fado que canto por aquí? La gente... Fado... Na-na-na-ni, na-na-na-na... Al final, ¿por qué no? Yo no me sé mucho más, no creas, lo que tienen las orquestas, ¿verdad? Oye Luis, esta noche vas a estar con nosotros en el programa, porque vas a poner, digamos, ese toque musical, la banda sonora, algunas de las cosas que sucedan aquí. Es verdad. Yo ahora me voy a ir... De hecho, a mí no me has dicho nada. Nada. Sabes un poquito los temas que vamos a tratar, pero... Más o menos, más una idea. A ver si me... No mires, no mires, qué sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Le he preguntado, ¿hay algún tema por tu web? Y dice, hay uno. Ese no me lo voy a saber, pero lo del resto sí. Bueno, lo demás espero que cantes conmigo. Tú y todos los que están aquí en la gastroferia. Me voy a hablar ahora con las bolilleras. Ah, sí. Y después vengo contigo, ahí, necesitamos un tema. Sí, a ver qué creo yo por aquí, en estos dos, tres minutos. No creo que haya ninguna canción que diga algo de las bolilleras, excepto que sea algo tradicional. Una canción tradicional. Nunca se sabe, nunca se sabe. Luego vendremos contigo. Tú vete pensando, vete escuchando la entrevista. Vale. Porque vamos a hablar, tenemos con nosotros al alcalde de... Muy buenas. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tienes el micro apagado? Ya está. Ahora encendido. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Buenas. Vamos a hablar precisamente de ese decimoprimer encuentro de encaje de bolillos en Quintana de Rueda que antes me decía. A ver, Quintana es la localidad, pero el ayuntamiento... Es Valde Polo. Exactamente. Es importantísimo mencionar a la gente de Valde Polo. Y son, hay de todos los pueblos bolilleras, o sea que ellas te lo dirán. Sí. Por lo tanto, bueno, desde aquí un besazo a la gente de Valde Polo que sabemos que también nos sigue. Bueno, como decimos, tenemos una cita el próximo domingo 26 de junio con este encuentro de bolilleras. Tenemos aquí alguna representación. Muy buenas. ¿Cómo estáis chicas? Ahora vamos a hablar con vosotras también. De hecho, Santiago Maraña, esta tarde habéis hecho bolillos, encaje de bolillos en directo aquí desde 7 a 8, ¿no? De la tarde. Sí, han estado un buen grupo de representación del ayuntamiento y han hecho una demostración de este arte tan bonito y tan antiguo que es de la provincia, no de León precisamente, pero que en los pueblos de León se hacían muchísimos pueblos. Ellas lo han reavivado y bueno, pues ahí están en ello. Y han estado haciendo una demostración, sí. Vamos a acercarnos, si os parece. ¿Me vas a presentar, Santiago, a la gente que viene contigo exactamente? Sí, bueno, yo solamente deciros que el ayuntamiento llevamos ya 11 años apoyando este tema cultural, porque es un tema cultural y de recuerdo antiguo de nuestras abuelas y nuestras madres. Y bueno, ahora es Loli quien se encarga de este tema y el grupo que trae con ella y más gente. Y entonces presento a Loli y ella se encargará ya de presentar a las demás compañeras y explicaros un poquito en qué consiste esto, que es una cosa de mucha paciencia. Loli, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a nuestro 8 Magazine León en Fiestas. Preséntame antes de nada a la representación de las bolilleras, que sois muchísimas bolilleras. De hecho, yo creo que al encuentro no solo hay gente de Valde Pueblo, vienen bolilleras de otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. De toda la comunidad, Asturias también viene, Galicia. Bueno, recibimos a todas. Ahora os presento, bueno, pues el equipo que formamos, hay alguna más por ahí, pero que formamos esta, que organizamos el encuentro, ¿vale? Ella es Virgi, Noelia e Irene. Muy buenas. Oye, digamos, sois como una especie... Nos falta Rocío y Begoña, que no han podido, Begoña no ha podido asistir hoy. Sois una especie de asociación de bolilleras. Sí. ¿Cuántas sois? Bueno, formamos parte de la asociación de mujeres, la balsa, pero nosotras somos el grupo que llevamos esta actividad, de encaje de bolillos. ¿Y cómo se ha creado esta asociación o este grupo de bolilleras? ¿Cómo transmitís estos conocimientos de mamás a hijos? Y ahora me vais a decir si hay algún hombre. Pues no, nosotros en nuestro grupo no tenemos ningún hombre. Sí que al encuentro vienen hombres, sí. Pero en nuestro grupo no tenemos hombres. ¿Y cómo se transmiten estos conocimientos? ¿Pasamos el micro, si te parece? Pasamos el micro. ¿A quién quiera hablar? ¿De las tres? La más joven, a la Benjamina del grupo. Pues bueno, se transmiten, pues lógicamente, de mayores a jóvenes. Pero hacéis cursos, ¿verdad? Sí, sí, sí. En clase nos vamos diciendo unas a otras y así. Y cuando os ven vuestras hijas, sobre todo vuestras hijas, porque ya me has dicho que no hay ningún hombre, sí en el encuentro, pero en la asociación, ¿qué os dicen las más pequeñas, las más niñas? A ver, yo a mi hija no le gusta. O sea, que me ve, lo valora. ¿Cómo se llama tu hija? Patricia, lo valora. ¿Y qué edad tiene? Bueno, ya tiene 35 años. Bueno, hombre, yo me refería a niñas, ¿eh? Claro, pero niñas ya tengo nieta, ¿eh? Pues a tus nietas. Se llama Usué, a esa le gusta mucho. Dice que ella cuando sea mayor sí que va a practicar como yo. Pues vamos a practicar un poco. A ver, aquí me tenéis una representación de los encajes que se pueden hacer o de los adornos para el hogar que se pueden hacer gracias a esta técnica textil. Sí. Pero... Bueno, como ves, tenemos fulares. Hemos traído una pequeña muestra. Como comprenderás, también tenemos manteles, toallas, pero eso no lo hemos traído. Esta tarde trajisteis mucho más. Esta tarde trajimos mucho más. Y luego también trajimos los instrumentos con los que se hacen. Mira, en la exposición, ahí tuvimos más que lo habréis grabado. También trajimos los instrumentos, claro, consiste en un bolillero, un mundillo, que lo llaman en otros sitios, los palillos, que son los bolillos, y el hilo, lógicamente. Por ejemplo, esto, que es exactamente un fular. Eso es un fular hecho con lino. No, bueno, las horas no se cuentan, ni luego no las decimos tampoco. Quiero decir que es una técnica complicada. Es una técnica complicada. Cuando sabes ya cómo se hace, no. Pero así a primera vista la gente como que le da miedo. Pero no, para nada. Si lo podemos hacer algunas, lo pueden hacer todo el que tenga interés. Santiago. Sí, perdona. Sí, sí, no, quería mostrar un poco, pues todo, un abanico, un tapete, pañuelos, que esto casi es lo que más hacemos, los pañuelos, que pueden ser de bodas, bautizos. Ah, y una liga. ¡Uy! Una liga de nochevieja. Eso sí que es bonito. Claro. Una liga. Para el día de nochevieja. O para regalárselo también a la novia. También, roja, no, pero sí que se hacen muchas ligas para las novias, sí. Muy bien. Santiago, cuéntanos, por favor, qué nos vamos a poder encontrar este domingo en Quintana. Bueno, el domingo, la verdad que es un problema que tengamos las elecciones, porque son dos eventos que hay que estar todo. Nos vamos a encontrar este año, según me dice Loli, con unas poquitas menos de bolilleras, pero sí unas doscientas y pico bolilleras. Ha llegado a haber trescientas y muchas, ¿eh? En las, en, en, vamos, en Quintana de Rueda, en Valdepolo. Y bueno, este año, como coincide con las elecciones, siempre es un problema, claro, lógicamente para viajar, etcétera, etcétera. Bueno, pues a partir de las diez de la mañana, en el Polideportivo del Ayuntamiento, allí estarán ellas practicando. Vienen también, pues, puestos para vender hilos y demás. Habrá atracciones allí. Y bueno, pues allí podéis disfrutar de una mañana tranquila, primero votar y después vais a verlo. Y es que soy alcalde. Ya. Y, bueno, pues a la gente disfrutar en la zona del Polideportivo, que tenemos allí también las piscinas, hay bares por allí. Y bueno, verás. Y para comer también. Sí. Bueno, nosotros hacemos un menú bolillero, pero es para la gente que participa. Y para la gente que lo organiza. Ajá. Y bueno, hay restaurantes en la zona, hay cuatro o cinco restaurantes. Y bueno, y una zona polideportiva muy bonita, o sea, que si queréis ir y disfrutar, estáis invitados todos. Por supuesto, todo León y toda la provincia. Coincide también con las fiestas de San Juan, pero bueno, la gente puede ir allí a descansar un poquito. Claro, también hay que visitar los pueblos de nuestra provincia, está bien. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, que la convocatoria sea todo un éxito y para el año que viene volvemos a vernos, ¿no? Por supuesto, el Ayuntamiento lo apoya siempre. Muy bien, muchas gracias, Santiago. A vosotros, luego. Gracias, chicas. Gracias a vosotros. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ahora lo retiramos, no os preocupéis, ¿vale? Venga, vamos a continuar con el programa. Ya os he dicho que van a suceder muchas cosas a lo largo de esta noche. Quedaros con nosotros, porque de verdad que lo vais a pasar muy bien. Ahí estamos viendo en imágenes cómo la gente va llegando a la tercera gastroferia de Litarte. Y se lo pasa muy bien con esta gastroferia organizada por la Ocho León y por Fabrica Ideas. ¿Ya tendrá Luis en mente la canción que va a tocarnos? Luis, momentazo el que hemos vivido. Tradición popular, tradición de Valdepolo. Valdepolo, ¿no? Valdepolo. Valdepolo. Y es verdad que me he fijado que decías que... Espera, Luis, te voy a dejar este micrófono. Ah, vale. Muy bien. Me decías que no hay ningún tema que hable de encaje de bolillos. Encaje de bolillos. De encaje, encajar... Encaje de bolillos, bueno, Valdepolo, Valdepolo. Es verdad, no, no, no. Yo lo he buscado y no. No, no. En estos cinco minutos he buscado. Yo te digo una cosa más rara, cosas más raras he encontrado, porque ya sabes que viajo mucho por los pueblos, haciendo historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas. Y un día me acerqué un pueblo donde había mucha remolacha. O sea, busqué en internet y resulta que hay una canción dedicada a la remolacha. Ya me la enseñarás. Ya te la enseñaré. Si quieres cantamos después. Pero en este momento yo creo que lo que tenemos que hacer es coger algún tema así de verano, un temazo de verano, como ha sido, por ejemplo, así aleatoriamente, La Gozadera, como sigue siendo todavía. Y le encajamos un bolillo que otro, ¿eh? A la letra. A ver, a ver. Venga, va. Te pongo el letra aquí, por si acaso. Eso, vale. Y se encajaron los bolillos, Valde Polo me lo confirmó, y se cruzaron los hilillos, Valde Polo me lo regaló. ¡Vamos! Son rojos, verdes y amarillos, Valde Polo y Arrético, y este es el encaje de bolillos. Valde Polo me lo confirmó, y se cruzaron los hilillos, Valde Polo me lo regaló. Son rojos, verdes y amarillos, Valde Polo y Arrético, y este es el encaje de bolillos, y en la 8 estamos tú y yo. ¡Oye, un aplauso, por favor! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Estupendo! La primera canción del encaje de bolillos. Ha sido genial, yo creo, yo te voy a ir puntuando, si te parece, te voy a dar puntuación, y en esta te voy a dar un 10. Muy bien. No sé yo si lo vas a poder superar. No, 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 lo haré bien también, intentaré. La siguiente, creo que hablamos de toros, creo, para que vayas pensando. Gracias, Luis. Bueno, vamos a continuar, y ya sabéis que estamos aquí en la tercera gastroferia de Leitarte, estamos en directo. Con muchísima gente que nos acompaña en este programa. Hola, de nuevo, chicas, ¿os ha gustado la canción? Sí. ¿Sí? Valde Polo y Arrético. Tarararararara. ¿Cómo? En portugués. Luis, que la cantes en portugués. En portugués. En otro momento. Ya la adaptaré. Se la grabas y se la mandas al alcalde. Muy bien. Venga, vamos a continuar. Tenemos ya a Claudia preparadísima, ya está en una de las casetas, creo, está con la gente que ha venido a acompañarnos y a disfrutar de las tapas y de una buena bebida mao aquí en la gastroferia. Claudia, cuéntanos cómo está el ambiente cuando son las 10 menos 4 minutos de la noche. Buenas noches a todos otra vez. Como veis, segundo día de gastroferia y el ambiente es insuperable. Estoy con un montón de gente que se lo está pasando genial. Además, todos con los gorros de mao. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis en esta noche de San Juan? Muy bien, muy contentos y disfrutando de las fiestas a tope. Yo no sé si es que ya se han tomado un par de cervezas antes o es que sois así de felices todo el rato, pero os lo estáis pasando pipa. Por supuesto que hemos tomado un par de cervezas. El ambiente está genial. ¿Cuántas lleváis ya? Dos cervezas. ¿Conocíais la gastroferia de otros años? ¿Es la tercera edición que la hacemos este año? No, nosotros es el primer año que venimos. ¿Y qué os parece el ambiente? ¿Cómo lo estáis viendo? Pues está muy bien. La verdad que hay mucho ambiente con la música y la gente está muy animado todo. Además, que sepáis, comentas lo de la música, pero además cada noche vamos a tener desde aquí, a partir de las 11, conciertos en directo de grupos de León, así que también no os lo podéis perder. ¿Y en esta noche de San Juan vais a ver los fuegos, vais a ver la hoguera o solo vais a salir de fiesta? Sí, vamos a ver si a la hoguera y luego a la fiesta ya, todo seguido. Pues nada, os dejo que miráis la segunda ronda de cervezas o las que llevéis. Vámonos por aquí, que tenemos más grupos de gente, Javi. A ver estos chicos, ¿qué me cuentan? Porque aquí no solo viene gente de León, también tenemos gente de otras partes de la provincia, en este caso de La Bañeza. Sí, somos de La Bañeza, estábamos aquí pasando un rato agradable, tomando algo aquí en las casetas y luego por la noche habrá que salir de fiesta. ¿Vais a ver los fuegos artificiales, algún concierto, la hoguera? Queríamos ir a ver Mago de Oz, pero bueno, se puede ver todo. Bueno, yo creo que se puede hacer todo, ¿no? Hay que tener tiempo para todo. ¿Qué tal chicos, cómo estáis? Muy bien, muy bien. Me ha gustado. A ver, en las fiestas de León, ¿venís todos los días a León desde La Bañeza o cuáles son vuestros planes para los próximos días? No, no, quedamos aquí todos los días, hasta que el cuerpo aguante. Aquí fiesta tras fiesta, ¿no? Empalmáis una con otra. Una con otra, hasta que se acaben. Bueno, y de las tapas, ¿qué podéis contarme? ¿Qué podéis contarme? ¿Habéis probado ya alguna tapa? Porque esto estamos en la tercera edición de la gastroferia Deleitarte. Que además quiero recordar que para todos los que estén desde casa y nos estén siguiendo en directo, como ya saben ustedes, pueden participar con las redes sociales. El hashtag que tenemos es DeleitarteLeón. Tenemos canal de YouTube, Twitter, Facebook. Así que chicos, sacad los móviles cuando queráis y os ponéis a tuitear fotos. Hacedos una foto bonita de grupo, ¿no? Estos chicos no son muy de fotos. Los móviles con el alcohol son algo peligrosos, porque al final es mejor no tuitear mucho. Vamos, que prefieres tenerlo guardado en el bolsillo todo el rato por si acaso. Bueno, que lo paséis súper bien. Hasta otro día. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias Claudia Rodríguez. En unos instantes volveremos a estar otra vez contigo. Pero vamos a continuar porque ya sabéis que una de las actividades que han preparado, que siempre se prepara por supuesto desde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León, son los festejos taurinos. Y vamos a hablar de eso. Por cierto, yo tengo un poquito de agua. Me van a permitir que beba un poco de agua que nos ha preparado aquí en esta fuente, Aguas de León. A ver, a ver si puedo. Hoy no me mojo el pelo. Lo siento, pero cuando una tiene esa vez pues tienes que beber agua, claro. Por cierto, Raúl de Emilia Vidal. ¡Qué bonito! ¡Qué bien me has dejado el corte de pelo! Me encanta que lo sepas. Ha triunfado, me han dicho que gusta. Bueno, vamos a hablar con Gustavo Postigo precisamente de esos festejos taurinos. Ya lo tenemos aquí con nosotros. Bueno, o no, porque está hablando por teléfono. Hola, hola chicos. Bueno, me voy a sentar aquí si me dejáis. A ver, paso por aquí, paso por aquí. Que también tenemos aquí a Felipe y a un invitado que me han traído que ahora me van a presentar. Este micrófono para ti, Gustavo. Lo tienes que acercar mucho a la boca. Hola, Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cansado, muy cansado un poco. Que han dado mucho. ¿Sabes que tengo la patina? Tengo la patina un poco... Escucha, no tengo un micro para ti, que lo tiene Gustavo. Ahora me cuentas. Es que me estaba acercando mucho. No es que te vaya a dar un beso en la boca, es que tengo yo el micro aquí. No se te ocurra. No se te ocurra. Gustavo, muy buenas, bienvenido. Muy buenas noches. Date un poquito la vuelta para que te vean también desde casa. Muchísimas gracias. Volvemos otra vez a traer a los toros, festejos zaborinos, aquí a la Plaza de Toros de León. Y andamos con novedades. Ahora nos vas a contar. Pero cuéntame, exactamente, ¿qué es lo que vamos a tener durante estos días? No son muchas novedades. Es una cosa normal. Te tienes que acercar mucho al micrófono. Es una cosa normal, natural. No solo de la época del maestro Felipe Zapico, sino de hace cientos y cientos de años. Pasan Juan, hay toros en León. Yo como novedad, realmente decía, el espectáculo ecuestre del día 28. ¿El? El espectáculo ecuestre del día 28. Bueno, eso es otra cosa. Es un añadido. Lo importante de la feria es mañana y pasado. Los toros. Los toros de verdad. ¿Qué toros vamos a tener? ¿Qué maestros tendremos? Pues mira, vamos a tener el mañana, va a venir el Fandy, que es un clásico aquí en León. Sebastián Castela, que es el triunfador de Madrid del año pasado en este estado extraordinario. Y López Simón, que es un chaval joven. A Felipe le encanta. López Simón es enamorado, Felipe es de él. Es un chaval joven, es otra generación completamente distinta. Es el futuro del toro ahora mismo. Y después el sábado, Padilla, que nos gustan a todos los loneses. José María Manzanares, el máximo triunfador de Madrid. Y Cayetano. Pero lo que te digo es una cosa normal. Nosotros no vendemos cosas, son cosas normales. Déjame el micrófono, te lo sujeto yo, no te preocupes. Sí. Y te decía que son cosas normales para San Juan, toros en León. Y además, dos días, como siempre, dos días de festejos saurinos, dos días donde yo no sé si se habrán vendido ya todas las entradas. No, todavía no. Todavía tienen la oportunidad todos los leoneses de ir a la taquilla y divertirse a partir de las seis de la tarde. Este año José Tomás no viene. No, pero tampoco le echamos de menos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estamos viendo imágenes, fíjate ahí en pantalla. Si te das la vuelta, las puedes ver. De la presentación de los festejos saurinos del, creo que el día 30 o 30 de... O no, o es del cartel de... del cartel taurino. O sea, no lo veo muy bien desde aquí. Pero vamos, que hacéis este tipo de actividades, que les presentáis el cartel. ¿El cartel este año cómo es exactamente? Cuéntame. Pues el cartel este es de un pintor, un pintor muy especial, de esta región, de aquí al lado, de Palencia, Álvaro Reja. Y es un cartel, bueno, pues es novedoso. Es un cartel que puede ser un poco infantil, es un picador que puede ser Quijote, como este año también es el aniversario de Cervantes. Pues quisimos hacer una cosa diferente. Muy bien. Me has traído un invitado. ¿Quién es? Pues es un íntimo amigo de nuestra casa, Julián Maroto, ganadero, empresario de camiones y de transporte de los toros, un súper experto de lo que es la trama de los toros. Los toros no es entrar en la plaza y ver la corrida, hay muchas cosas por detrás. Y él es uno de los expertos en eso. ¿Cuál es tu trabajo? Muy buenas imágenes. Pues transportarlos, transportar los animales. Desde la finca a la plaza. Y desde la plaza los que sobran a la finca. ¿Pero eres tú el que mete los toros dentro del camión? Sí. ¿Algún incidente has tenido en algún momento? No, hasta el momento todo bien. ¿De dónde eres tú? De Segovia. Donde hay los mejores ganaderos, ¿no? Me dicen que en Segovia están los mejores. Bueno. O de los mejores, por lo menos. De los mejores. No hemos hablado de los ganaderos. ¿De quiénes son los toros? Los toros son de un clásico de aquí en León, que es Borja Domé, de Jandilla, una de las grandes ganaderías de España, y de Núñez del Cubillo. Los dos son de la zona de Cádiz. Yo no sé si miramos aquella pantalla, si te son familiares esos toros, si los conoces. Los he traído yo. Sí que los conozco, sí. Los conoces bien, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tú qué tal? ¿Vas a ir, no? A los toros, digo. Las gracias a ti. ¿Pero vas a ir a los toros? Ah, sí, hombre. Y el día que esté más pachucho, me llevarán en un carrico chino, hombre. Hay que morir ahí con las botas. Tienes que torear, tienes que seguir toreando. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, porque tenemos muchos, muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. A ver si puedo salir de aquí, de la zona Mao. Bueno, vamos a irnos a publicidad, pero antes, compañeros, me gustaría, no sé si me podéis dejar, porque tenemos a Luis Pedreira. Y claro, anda, si me han puesto aquí una tapa. ¿Quién me ha traído esta tapa? Qué rico. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. Has estado pendiente de la entrevista. Me han traído esta tapa, esta especie de crepe, no sé exactamente qué es, y me la han partido a la mitad. Por lo tanto, mitad para ti, yo que comparto todo, mitad para ti y mitad para mí. Sí, me lo ganas. Solo... Efectivamente. Me parece, justo me parece. Venga, va todo tú y yo. Pues Ana, los toros y está llegando la noche, pues, ¿qué otro tema? Todos conmigo. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche en la maná. Y el pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero en mar. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata. Y el torito que es bravío y de casa valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Nos vamos a publicidad. que no me lo he ganado que no me lo he ganado con la canción Ay, que se me ha olvidado No, claro, así, fácil Tu mitad Muchísimas gracias Es un rollito Qué buena pinta, ¿eh? Está buenísimo De la cervecería 3 cuartos Ya sabéis que es una de las cervecerías Una de los establecimientos que está aquí en la tercera gastrofería de Litarte ¿Qué tal? Habla, habla, habla Sí, sí, sí No, deja, yo como Está delicioso, gracias a la cervecería 3 cuartos Bueno, seguimos aquí Seguimos en directo en 8 Magazine León Os tengo que comentar muchas cosas Tengo aquí unos productos ecológicos fabulosos de los que os quiero hablar Que esto también si quieres cuando termines con el rollito Sí Ahora te doy uno de ellos Vale, vale Lo que tú quieras Porque ya sabéis que más que bio es el supermercado natural El supermercado de productos naturales y ecológicos Lo estamos viendo en pantalla Cuenta con un amplio abanico de productos ecológicos de primera calidad Y además los vegetarianos y los veganos también encontrarán en más que bio todo lo que necesitan para el día a día Estamos viendo Leche de coco Zumo multifrutas Snacks Que además estos snacks Te ponen morena, nos ponen morenos Un bronceador Y pastillas Ante alergia Todos ellos son productos naturales que podemos encontrar en calle Lope de Vega número 3 Y también tenéis más información en www.masquebio.es El bronceador, por ejemplo Te veo un poquito blanco Bueno, vale, vale No, para no quemarte, te lo digo, porque si no igual te quemas Si vas a... Yo terminando este grepe ya, lo que me digas Ah, vale Fantástico Luego, atento porque vamos a seguir conectando contigo, ya lo sabes Ya sabéis que tenemos aquí con nosotros a este músico, cantautor, Luis Pedreira Porque nos pone banda sonora, la banda sonora Algunas de las cosas, algunos de los momentazos Que vivimos aquí en 8 Magazine León en fiestas en directo Desde detrás de la catedral Son las, 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 a ver si veo el reloj Las 10 y 20 pasadas de la noche También queremos que vosotros comentéis el programa con nosotros Y que lo hagáis a través de nuestras redes sociales De Twitter, de Facebook, de Instagram Y vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de fiestas Porque Claudia Rodríguez está con el invitado, con la persona Que más sabe del programa de fiestas De estas fiestas de San Juan y San Pedro de León Claudia Rodríguez, cuéntanos, ¿con quién estás? Pues efectivamente estoy con Pedro Llamas, nuestro concejal de fiestas Lo primero, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos En una noche tan especial para todos los meses como es la noche de San Juan Pues muchas gracias y un placer, como siempre, estar con vosotros Además, como comentábamos, digamos que este es el primer año Plenamente en funciones de tu concejalía de fiestas Me imagino que lo estás viviendo con mucha ilusión Sí, porque la verdad el año pasado cuando llegué ya estaba todo organizado Y bueno, básicamente ibas a visitar todos los eventos y a saludar Este año ya nos hemos tenido que encargar de toda la tramitación De toda la preparación La verdad que es un mundo Y es un evento que hay que estar prácticamente 7-8 meses preparándolo Prácticamente todo el año anterior preparando las fiestas Sí, porque bueno, estamos trabajando en bloque, ¿no? Con todas a la vez, ya estamos trabajando con San Froilán, con Navidad Y te tratas de adelantar 6-7 meses para que no te pille, ¿no? Porque la tramitación burocrática de una administración Pues no tiene nada que ver con una empresa privada, por ejemplo Desde luego, ¿y cuáles dirías que son los puntos fuertes de estas fiestas Del 2016 de San Juan y San Pedro? Bueno, yo creo que se ha apostado por un elenco de artistas A nivel nacional que le dan nombre E intentar levantar lo que eran las fiestas de San Juan De manera gratuita en la Plaza Mayor Y buscar un foco, lo que es todo el casco antiguo Que también es lo que llama la atención a todos los turistas que nos visitan, ¿no? Está todo, todos los hoteles están llenos para este fin de semana Y que la gente disfrute de todos estos eventos que hemos preparado Ya te digo, artistas Esta zona que es elemental Que en su día se ha apostado por ella como un elemento Cuando no había presupuesto Y que vosotros la apoyáis de una manera que todos lo vemos, ¿no? Como va creciendo cada año De Leitarte, yo creo que es un elemento fundamental Dentro de las fiestas de San Juan ya La zona de Fugtras con los conciertos de Suena León La zona de San Marcelo con artistas Que tenemos en León Clásicos tipo Papá Quijano, Abuelo Jones Toda esta gente, Javi Arias Y también, pues, una novedad Como hemos tenido este año con Orquestalia Que yo creo que hemos visto en estos tres días de pre-fiesta Que les hemos querido llamar antes de la semana grande que empezamos hoy Pues como un gran acierto, ¿no? Yo creo que hemos visto todos la cantidad de miles de personas que han estado allí Y desde luego para nosotros como organizadores de la gastroferia Es un honor participar en el programa de fiestas y contar con todo el apoyo de artistas locales También, como comentábamos, es muy importante esto porque al final la fiesta la hacemos todos los leoneses Sí, además yo creo que se ha intentado Este es un año, yo para mí destacar la participación, ¿no? Tanto de los empresarios con la feria de muestras que se hacen en los bajos del estadio de fútbol Asociaciones de vecinos, inmigrantes que se sigue contando con ellos Empresarios, o sea, la feria del automóvil que ha sido en la pre-fiesta también Que ha tenido unos resultados excelentes Yo creo que ese es el camino, ¿no? Contar con todos Y ya en una noche como hoy, como es la noche de San Juan ¿Cuáles son tus planes después de acompañarnos aquí en este ratito? Bueno, pues dentro de una hora ya tenemos los fuegos Que yo creo que es un elemento esencial de lo que es las fiestas de San Juan Tenemos una nueva zona de disparo, un poquito más arriba por temas de seguridad Y después al concierto de Mago de Oz Antes pasaremos a tomar una cervecita por aquí Y bueno, pendientes del teléfono Que al final lo más importante es que no ocurra nada, ¿no? Al final cuando tienes esta responsabilidad La organización ya está hecha, todo está en marcha Y al final solo deseas que no pase nada ¿Vas a pedir un deseo en esta noche de San Juan? No, ya te digo Yo lo principal es que sean siete días que disfruten los leoneses, los visitantes La gente de la provincia que vuelva a León a disfrutar de las fiestas de San Juan Que la fiesta esté en la calle, que esté en los restaurantes, en los bares Yo creo que es lo más importante Hemos pasado unos años y lo seguimos pasando, ¿no? Aquí date cuenta que estamos con un presupuesto de doscientos y poco mil euros Cuando venimos de años atrás, dos mil ocho, dos mil nueve, de ochocientos mil, ¿no? Entonces es un esfuerzo importante que han hecho también los patrocinadores de las fiestas Pues invitamos también a Luis y a Emma que se unan a todos estos planes para esta noche Concierto de Mago de Oz, Fuegos, La Hoguera Muchas gracias Gracias, Pedro Muy bien, a vosotros Ir a los fuegos, hay que ver los fuegos Tenemos que quemar nuestro deseo en La Hoguera También ir a ver al concierto de Mago de Oz Como me gusta a mí el Mago de Oz ¿Te sabes alguna canción de Mago de Oz? Sí, pero cantarla es muy complicado Hay nuevo cantante desde hace un tiempecito Sí, 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 no me atrevo No te atreves Buenísimo, buenísimo Voy a disfrutar, eso sí Ahora cantarla aquí en directo, me he arriesgado Fiestas, fuegos Fuegos, ahí, ahí le has dado Me encanta La Hoguera de San Juan Y como tú sabes que soy un poco de rock y tal Rockabilly Sí, creo que ahí un tema de doors puede pegar mucho Light my fire Venga, va Venga, vamos You know that it will be untrue You know that I will be a liar If I was to say to you Girl, you couldn't get much higher Everybody Come on, baby, light my fire Come on Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire Yeah Rock and roll Qué bien, muy bien Luis, vamos a seguir contigo, ¿eh? Sí, sí, ¿hay más Krebs? No ¿Krebs, por favor? Es broma Es broma Oye, antes vi por aquí Estoy yo pensando, pero se me ha ido Es que he visto, no te lo vas a creer Me ha parecido, yo estoy tan obsesionada yo Con mi compañero Daniel Fajeme Que me ha parecido Yo también creo que Que lo he visto Que sí, que lo he visto por ahí ¿Estaba por ahí? Sí, puede ser No, hombre, no, que va a estar por aquí Si él ha hecho el programa de la tarde Por aquí, no, por aquí Daniel no está No, ahora vamos a continuar No se parecía Era rubio Vamos a continuar con nuestro magazine León En fiestas Pero lo vamos a hacer En un anuncio Tal vez no te hayas dado cuenta Pero llevamos a tu lado más de lo que crees Solucionando tus necesidades Ayudándote a elegir la mejor opción Acercándonos donde lo has necesitado Y siempre a tu lado Grupo Ocho Caños Somos cercanía Somos energía Somos tecnología Vamos a continuar con el programa Y lo vamos a hacer yéndonos a la feria de atracciones Ah, muy bien Vámonos, venga Sí, sí, yo, yo Es que me queda un poco complicado ¿Te gustan las atracciones? Sí No me atrevo a todas No ¿Cuál te da más miedo? A ver Todo lo que sea dar ahí mucha vuelta No O sea, en el tren de la bruja no El de la bruja no hay problema El problema es cuando Pero las vueltas Ah, bueno Si son vueltas así en recto Horizontal Es horizontal El problema es vertical Ya cuando se vuelca un poco No, no Ya Y te da miedo la casa de los horrores No sé si está Pero algo de eso te da miedo No, no, no En eso, con eso estoy tranquilo ¿Y te comes algodón dulce? Bastante Más de lo que debías Sí, sí, sí Te cuido que luego se va para acá Sí, sí, yo y los dulces Es que tenemos una relación muy cercana Vamos a ver un reportaje de nuestra compañera Tamara Y creo que después vas a tener que poner la banda musical, la banda sonora Vale A este tipo de eventos, a las atracciones Vale ¿Sí? Ya veremos Vamos a verlo Toda buena fiesta tiene que tener su feria Y hoy estamos aquí en el recinto ferial de León Preguntando a los leoneses qué tal se lo están pasando en estas fiestas Estamos aquí con dos chicas que me han atendido amablemente ¿Cómo os llamáis? Yo Ruth Ana ¿Con quién estáis aquí en la feria? Con los niños de una prima ¿Con los niños de una prima? Sí ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí? Pues unas dos horas Bueno, vinimos ayer, somos de Asturias, de Oviedo Sí que sí Mira, gente que viene desde Asturias expresamente a las fiestas de León ¿Nos gustan las fiestas de León? Mucho ¿Venís todos los años o es la primera vez que venís? No, venimos varios años seguidos ¿Cómo te llamas? De Sire De Sire ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en la feria? ¿Me ha aproximado? Más o menos Cuatro horas ¿O en cuántos te has montado? ¿En cuántas atracciones? En muchas ¿Sí? Sí ¿Eres de las que te gustan las atracciones? Las de Peligro sobre todo ¿Qué me dices? ¿En cuál te has montado así de estas de miedo, de peligro? Bueno, no hay muchas, pero bueno, en el péndulo muchas veces ¿Sí? O sea, no te mareas, ni te da miedo las alturas, ni la velocidad Estoy un poco loca, ¿no? ¿Dónde está el pescado? Que está más alado Y la carne también Una familia entera en la feria ¿Cómo te llamas? Alejandra ¿Qué alto eres? 1,92 ¿Comparado conmigo? Bueno, bueno ¿Y con quién vienes? Con Mauro y Amalia Hola, chicos Hola A ver si me dices hola, que te da vergüenza ¿Y tú no me vas a decir ni un hola? Sí, hola ¿En cuántas atracciones os han montado? En ninguna En ninguna, pero bueno Bueno, vamos a montar ahora en todas las que podamos A ver, ¿en cuál queréis montar? En las camas elásticas, en las bolas, en el fútbol, en la montaña rusa En todas quieren montar Bueno, vais a romper la hucha de tu padre Bueno, no, no, la hucha de ellos Bueno, estoy aquí con una chica Que creo que la van a dedicar un tiro La van a hacer algo La van a regalar un muñeco, ¿a que sí? Sí, creo que sí O eso espera O eso espero al menos Anda, que si no lo gana, quedas fatal Queda fatal el chico Queda mal leerlo yo Mira, mira, mira Ahí tenemos al chico que va a tirar ahora mismo Ya verás Tú con ganas, ¿eh? ¿Cuál de los dos te lo va a dedicar? Pues ese es mi novio El otro es el novio de ella Voy a meterle un poco de presión Espera Voy a meter presión Oye, no es por nada Pero yo que tú Yo que tú intentaría ganar algo Más que nada por la chica Y porque te estoy grabando Ahí te queda O sea, no es por meter presión, ¿eh? No es por meter presión Ella es tremendamente bella Aquí en mitad del bosque puedo oler su presencia Y pierdo la compostura Se ha venido arriba Si se ha venido arriba Si lo sabía yo Esto lo hace la tele Si no, el chico no gana nada A mí es que tanta atracción Lo que me entra es hambre Y qué es más típico Que unos buenos churros Así que señores Yo me quedo comiendo unos churrines Y disfrutando de la feria Yo, 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 yo Yo, yo, yo Muchísimas gracias a nuestra compañera Tamara Por ese fabuloso reportaje Desde la feria de atracciones Luis, hemos visto un dragón Un dragón Un dragón Un dragón Hemos visto algodón Algodón De azúcar Tampoco, sí, sí Nada Hemos visto niños, gente Niños, gente, sí Ya sabéis que estamos intentando buscar un momento musical Para este momentazo que hemos vivido con el reportaje Hemos visto bolos Bolos ¿Bolos? Por ahí mejor Por ahí yo creo que sí Bolos Bolos Great Balls of Fire Ay, qué llenadado No me ha salido You shake my nerve And you run out of my brain Too much love Rise a man and sing You rock my will For what a thrill Goodness, courageous Great Balls of Fire I left in love Cause I thought it was funny You came along And woo me, honey I changed my mind The girls fight Goodness, courageous Great Balls of Fire Kiss me, baby Ooh Feels good Hold me, baby Yeah Let me love you like I love you Sure You're fine So kind Gonna tell the world That you're mine, 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 mine I chew my nails And I fill my thumbs I'm real lovus But it sure is fun Come on, baby It's driving me crazy Goodness, gracious Great Balls of Fire Me ha gustado ¿Sí? ¿Nos queda alguna más? Sí, creo que sí Algo, algo hay Algo hay, algo hay Muchas gracias, Luis De nada, a ti Un placer tener a este músico con nosotros Vamos a movernos Vamos a buscar a nuestra compañera Claudia Anda Una Thais Lozano por aquí ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Thais Ya sabéis que es nuestra compañera de informativos Pero además Tengo aquí una relación, sí Qué majo es Luis, eh Qué majo es Luis Ay, perdón Me han dicho que te ponga el micro Yo estaba afuera, si lo sé, no entro Sé que me vas a... Thais es la novia De nuestro músico De Luis Pedreira Sí Un fenómeno que tienes en casa Me sufre y me sufre todos los días Sí Pero bueno, lo llevamos Gracias por acompañarnos Por estar aquí con nosotros Nada, gracias a vosotros por proporcionarnos esto Claudia Menuda noche Una noche de lo más variopinta ¿Qué tal estás pasando? Muy bien, me estoy perdiendo las actuaciones de Luis Es lo que no me está gustando Pero por lo demás, muy bien Te voy a dar mi micro Para ti ¿Qué pasa? Que siempre me fallan a mí los micros Bueno No pasa nada Oye Es que yo tengo un poco de envidia Porque has estado en la food truck Y yo no He estado en las tapas He estado en la food truck Vamos a la food truck Venga, va Vámonos Supimos, pero supimos, ¿no? Sí Por cierto, hay que recordarles a los telespectadores Que en unos instantes Vamos a tener con nosotros A los chicos de oro Que son alumnos de la Escuela Municipal de Música No sé en qué cámara estamos, chicos Que nos estamos volviendo locos aquí, ¿verdad? ¿Dónde están? Que por cierto, tenemos por aquí a la profesora de canto De estos chicos Bueno, chicos, que son mayorcitos De los chicos de oro Ruth Marcos ¡Aquí detrás! ¡Hola! ¿Cómo estás, Ruth? Muy bien, aquí estamos A ver a estos chicos A animarles A aplaudirles Y todo Lo que haga falta A bailar, sobre todo Aquí, a tomar una cañita Y a disfrutar de la noche con ellos Que nos han dicho que cantan canciones de los años 60, 70, 80, 90, actuales Cantan de todo lo que les echen Porque como tienen ese entusiasmo y esa alegría De todo lo que les pongan Son como la década prodigiosa de León Sí, sí ¿No? Lo que... Como quieras llamarles Llamarles como quieras Los chicos de oro en unos instantes Gracias, Ruth Bueno, estamos aquí en la Foodtruck Esta maravillosa Que ya sabéis que va... ¿Puedes verla por dentro? Que va a ser protagonista en el mes de agosto Bueno, mes de julio y mes de agosto Vamos a estar recorriendo toda la provincia Con nuestra compañera Verónica Y el programa Fogoneando sobre ruedas Desde aquí, desde la Foodtruck Se va a grabar en el mes de julio Vamos a ir a muchos ayuntamientos A cocinar con los alcaldes Lo va a hacer Verónica Con los alcaldes, además, efectivamente Y se va a emitir en agosto Bueno, entre agosto y septiembre Además, es súper completa Todo el mobiliario que tenemos Lo ha puesto Altea Cocinas Tenemos de todo Aquí podemos cocinar absolutamente de todo Con horno, fuegos, frigorífico Esta zona de aquí que tenemos Para mostrar la comida Lo que cocine el alcalde Luego lo veremos aquí Y si alguien lo quiere probar Si alguien se atreve Desde luego, súper completa, Emma Muy bien, para luego llevarlos a nuestra casa Por ejemplo Si no se lo comen ellos Vamos a ver un reportaje de la Foodtruck ¿En qué consiste? Lo has hecho tú, ¿no? Lo he hecho yo porque yo, como te decía Ya he estado aquí varias veces Ya conozco la Foodtruck en esencia Y ayer llegó a la gastroferia Se inauguró, como bien sabéis La gastroferia Estuvimos aquí Estuvimos haciendo un reportaje Con la gente de Custom Parry Que son ellos los que han diseñado Nuestra Foodtruck especial para la Ocho León Así que vamos a verlo, Emma Si te parece Venga Seguro que la mayoría de ustedes Ha oído hablar alguna vez De las Foodtrucks Tiendas o cocinas Sobre ruedas Que son la última tendencia En hostelería Por eso desde la Ocho León También queríamos tener Nuestra propia Foodtruck personalizada Y para ello nos han ayudado Custom Parry Custom Parry Una empresa pionera En cuanto a Foodtruck se refiere Sí, hola Buenas tardes Nosotros empezamos con esta idea Hace unos 10 años Y poco a poco Lo que es el sector Nos ha ido llevando A customizar vehículos Para lo que son cocinas Con sobre ruedas Es un nuevo concepto Que ha entrado muy fuerte en España Y que cada vez tenemos Muchos más clientes ¿Cómo consiste todo este proceso De customización Al final de un vehículo Sobre ruedas? Bueno, es un proceso Un poco Es largo Pero es muy ameno a la vez Porque consiste Por una parte En la necesidad del cliente El cliente intenta Es una necesidad de cocina Lo que él va a cocinar Y por otra parte Está el vehículo Que tiene unas limitaciones Entonces entre los dos Conseguimos hacer Pues esto Un verdadero Custom Parry Un vehículo Que es una cocina Que además sea rentable Y que vamos Que esté totalmente adaptada Para su tema de cocina Lo que vaya a hacer Sí, sí Porque además vosotros Sois digamos Los distribuidores En exclusiva De una empresa alemana Borco Hons Que lleva muchísimos años En el sector Sí, la empresa Ha cumplido ya Más de 60 años Y bueno Entramos en el mercado español Pues bueno Con este tipo de negocios Móviles Sobre vehículos Y bueno Fue saliendo el auge De los food trucks Sobre el año 2008-2009 Heredado de Estados Unidos Y bueno Porque en Europa También queríamos tener Este concepto Para los nuevos chefs Y bueno Poco a poco Hemos ido Readaptando modelos Haciendo Personalizaciones Para empresas Y bueno Hoy día Pues Houston Parry Ha entregado Algunos de los food trucks Más importantes A nivel nacional Precisamente una De esas food trucks Que ya habéis entregado Es desde la que Mi compañero está grabando La food truck De la 8 León Que además Estamos viendo A nuestras espaldas Todo un montaje De la gastroferia Va a estar aquí presente Esta food truck Durante todos estos días ¿Cómo habéis adaptado El interior De este camión Digamos Para las necesidades De un programa Al final Es grabar un programa Desde el interior De la food truck Sí Bueno Pues el reto Consistía en hacer Un pequeño plató Al aire libre Y que esto estaría creado Dentro de un vehículo Con todo lo que lleva Normativas Instalaciones Cocina Iluminación Ruido exterior Climatización Y bueno Era algo bastante sencillo Para nosotros Porque ya lo habíamos Desarrollado últimamente En los años Bueno Lo que pensamos fue Cómo montar Una cocina Por un lado Y un espacio Para que Podrían estar Los cocineros Y estarían cómodamente Haciendo aquellos platos El resultado Ha sido Pues bueno El food truck De la 8 de León Porque realmente Dentro de esta food truck Vemos que es un espacio Muy amplio Puede estar Un cámara Un periodista El propio cocinero Vamos Cumple perfectamente Las necesidades Del reto Que nos habíamos puesto Que era hacer un programa Sobre ruedas Sí, por supuesto Además Nosotros tenemos la ventaja De que nuestros food trucks Nuestros vehículos Debido a su construcción La construcción es un chasis Muy bajito Con lo cual No hace falta Ni escaleras Ni nada Para atender Al público Y tenemos un campo De visión muy bueno Entonces es un vehículo Realmente preparado Para esto Es nacido para esto No es una adaptación extraña Son vehículos Totalmente preparados Y además Algo muy importante Tenemos certificación A nivel europeo Sanitaria De fabricación O sea Todos los vehículos Dispone el certificado Cumpliendo normativa sanitaria Además de una estricta Norma alemana Que es la DIN 10500 En cuanto Lo referente a normativa Para vender alimentación Desde un punto móvil La cumple estrictamente Este vehículo Es estupendo Pues con todos estos detalles Ya ultimados Yo creo que solo nos falta Ponerlo en marcha Muchas gracias chicos Muchas gracias Muchas gracias Además quiero recordarles Que en la 8 León Cada mes Tenemos un evento Y en agosto Es el mes de la gastronomía Por eso durante todo El mes de julio Vamos a estar Desde esta foodtruck Recorriendo la provincia Grabando un nuevo programa Fogoneando sobre ruedas Así que no se asusten Si nos ven llegar Estaba, no sé, estaba yo Sí, estaba pensando ¿Te puedo dar una idea yo? Sí Mira Furgoneta Amor a la gastronomía Amor Amor Furgoneta Amor Amor Lo que necesitas es amor Pues esa sería buena ¿Tú el programa lo conoces? Sí, sí, sí Igual estabas en Portugal Y en Portugal no existía No, no, no Había la versión portuguesa Y a eso me refería Es que estaba pensando Que no he cantado nada En portugués todavía Siendo portuguesas Es que me matan Cuando de verdad No, tienes que cantar Sí, sí La gente dice Que música portuguesa Los fados No No solo los fados Amigos Hay música animada portuguesa Bastante conocida en España Por lo menos en la zona de Galicia A ver si aquí alguien la conoce Se llama Acabritiña Cuando yo nací A miña mami No tenía leche Yo fui criado Como un bezerro Ejeitado Mamei en vacas En todo lo que tenía peito Cresci así Desse jeito Fiquei mal habituado Hoy soy hombre Arranjei una cabritinha Paso de a mamar Nos peitos Da fofinha Yo gosto de mamar Nos peitos Da cabritinha Yo gosto de mamar Nos peitos Da cabritinha Yo gosto de mamar Nos peitos Da cabritinha Mamó A hora que yo quiero Porque a cabritinha Yo gosto de mamar Nos peitos Da cabritinha Yo gosto de mamar Nos peitos Da cabritinha Yo gosto de mamar Nos peitos Da cabritinha Mamó A hora que yo quiero Porque a cabritinha Vamos a vamos Yo gosto de mamar Nos peitos Da cabritinha Yo gosto de mamar Nos peitos Da cabritinha Yo gosto de mamar Nos peitos Da cabritinha Mamó A hora que yo quiero Porque ya cabrita miña Muy bien, qué bien Qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Puri, Peláez, ¿cómo estás? Nada, aquí de imprevisto ¿Has hecho Ya Culto TV? ¿Está cerrada? Ya está, ya está, cerrado el último programa Bien, este domingo Además, con tomas falsas Espera, que no tienes micro, parezco nueva Con tomas falsas que nos vamos a reír mucho al verlas ¿A qué hora? Pues en principio es a las 10 Imagino que lo retrasaremos con las fiestas Espera, que nos están diciendo a las 11 y media 11 y media 11 y media, que no se lo pierda a nadie, que es el final de temporada ¿Te lo estás pasando bien en la gastroferia? Lo estoy pasando increíble Qué bien, te he sacado a bailar para que te lo pases bien conmigo Ya, ya, pero es que a mí se me da fatal bailar A mí también no pasa nada Oye, Luis, muy bien la canción, ¿eh? Muchas gracias, te gustó, ¿no? Ya te la pasaré con otros temazos Venga, temazos de Luis Pedreira Nos vamos a ir a publicidad, ¿te parece? Me parece perfecto Gracias por acompañarnos En unos instantes, en unos instantes regresamos con No sé si los tenemos por aquí ya preparados A los chicos de oro para cantarnos canciones de los años 60, 70, 80, 90 y actuales Hasta ahora Lo que estamos viendo son imágenes en directo de la tercera gastroferia de Leitarte Ahí tenemos a estos 14 establecimientos hosteleros que en esta ocasión nos acompañan Ya sabéis que la marca que patrocina este año la gastroferia es Mao Vamos a conectar con nuestra compañera Claudia Rodríguez Que está en medio de todo este ambiente con muchísima gente Buenas noches de nuevo, cuéntanos ¿Qué tal compañeros? Vuelvo a daros envidia porque estáis comprobando el ambientazo que tenemos en esta noche de San Juan Desde aquí, desde la gastroferia Yo he conocido muchísima gente, gente de todas las edades Que ha venido aquí a pasárselo bien ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien, muy bien Estamos aquí en Morán Una... Enséñanos la tapa, a ver, cuéntanos Champiñón, relleno de pollo y carne Os están gustando las tapas, la cerveza Mao Todo buenísimo, la verdad que está muy bien Y lo malo que podían invitar algo más Yo creo que se están portando muy bien Además estoy viendo, tenéis por aquí otra amiga que lo que está haciendo es haceros fotos Sara, ¿tú por qué no sales? ¿Por qué estás haciendo fotos? Porque voy a compartirlo ahora en redes sociales ¿Voy a compartirlo en redes sociales con qué hashtag? Con Deleitarte León Muy bien, pues eso lo tienen súper aprendido Después las vamos a ver Yo me quedo por aquí Después os espero para tomar unas buenas tapas Vale Claudia, dile de todas formas a toda esa gente Que lo que tiene que hacer es si van a subir la foto y compartirla Y utilizar el hashtag Deleitarte León Tiene que mencionarnos, ya sabéis, en Twitter La8 con número La8León Y también en Instagram, por supuesto En Facebook, pero en Facebook La8 con letra La8León Por cierto, os voy a mencionar a todos los establecimientos hosteleros Que es importante que lo sepáis Que este año están con nosotros en la gastroferia Tres cuartos, cervecería, Nevada Food Bar El Indio Cervecería y restaurante Los Pelayos De Chateo Quitapenas Gastrobar El Morán Cafetería Memphis Restaurante El Calecho Newport y La Marina La Jouja Cervecería El Chorco Tribeca Snack Barbeniz Y Moma Metropolitan Todos estos establecimientos son los que a lo largo de estos días Van a deletarnos con sus deliciosas tapas Y también van a dar la cena a La8 León Al equipo de La8 León ¿Qué sed tengo? Luis ¿Quieres algo de beber? Tengo muchas cosas Hombre Si me lo pones así pues La amarillita esa ¿cuál es? ¿Cuál? Esa amarillita que está Esa es la nueva que presentan Mao Limón ¿Mao Limón? Está deliciosa Sí También agua por supuesto Solán de Cabras Sí, agua también Agua con gas Solán de Cabras Limón Multifrutas, manzana y naranja Están deliciosos todos ¿Qué quieres? Me gustan todas Pero me he quedado ahí con el gusanillo de Mao Limón ¿Mao Limón? Sí, sí, sí Ya Pero hay que ganarla ¿no? Claro Es que yo no entiendo Escucha, es la última ya ¿Es la última? ¿Es la última? ¿La despedida? Sí, es la canción de despedida La tuya quiero decir Porque todavía nos queda un poquito Para despedir el programa Pero antes Vete pensándotelo Mientras me vas contando Dónde te vamos a encontrar Durante estas fiestas en concierto Bueno, no me gustan las despedidas Pero bueno A mí tampoco Pues no sé Yo voy a estar bastante Como suelo estar Entre Portugal y España Sobre todo León Por aquí La semana que viene Estaré en la Feria del Jardín de San Francisco Sobre las dos El lunes El lunes Sobre las dos y media Haré un concierto Luego El martes Por la noche Estaré aquí A partir de las 11 de la noche A partir de las 11 de la noche Sí Y ahí hablaremos contigo Conoceremos un poquito más De Luis Ferreira Sí, sí A partir de ahí Ya te contaré más Porque es que yo con la agenda Me lío un poco De tres a tres días ¿Quién te lleva la agenda? ¿Tais? Pues Tais me ayuda bastante Vale Te lo juro Te lo juro que Yo solo no sé si No es que tenga muchos Oye, tener una novia así No, no Que tener una novia así Es que Merece la pena muchísimo Es verdad, es verdad Es verdad Tú mira que Y encima que Que no es fea No, no, no Claro Imagínate Claro No me doy por contento Que no pasa nada tampoco No pasa nada Bueno, ¿qué vas a cantar? Bueno, pues Habrá que despedirme De todos estos amigos Amigos, ¿no? Amigos que espero yo No de siempre Pero para siempre Hay muchas canciones De despedida Ahí tienes un abanico musical Pero yo la despedida Me gusta alegre Para no estar con nada Vamos todos ahí Amigos para siempre Means you'll always be my friend Amix para siempre Means a love that cannot end Friends for life Not just a summer or a spring Amigos para siempre Vamos I feel you need me Even when you are a bar Just knowing you are in this world Can warm my heart Friends for life Not just a summer or a spring Amigos para siempre Amigos para siempre Adiós Luis, gracias Nos vemos Muchas gracias por invitar Gracias Bueno, os voy a recordar Voy a subir Al camión escenario Porque ya sabéis Que todos estos días A partir de las 11 de la noche Vamos a tener ¿Dónde está Javi? Hola Javi Vamos a tener actuaciones A partir de las 11 de la noche Aquí en este camión Escenario de 11 a 12 Nosotros seguramente Emitamos La actuación De 11 a 11 y media de la noche Si no cambian las cosas Mañana vamos a tener Al DJ Alex Groove Pero hoy tenemos Con nosotros A los chicos De oro Muy buenas ¿Qué tal chicos? ¿Tenéis micrófono todos? ¿Sí? ¿Se os escucha bien? Sí ¿Quién habla? Yo mismo ¿Por qué no me presentas A todo el grupo A todo el equipo? A la derecha está Marisa Después Fabiola Ricardo Lucila Ángeles Y Juan ¿Y desde cuándo cantáis? ¿Desde cuándo subís A los escenarios En grupo? Como grupo Como los chicos de oro Hace año y medio Más o menos Esto surgió De la escuela de música Todos somos alumnos De la escuela Y bueno Pues como sabes En cada trimestre Se hacían audiciones Y bueno Pues hubo Una temporada En que nos juntamos Todos para Para cantar Esto sí Se lo debemos A nuestra profesora A Ruth Marcos Ruth yo creo que Tenías que subir aquí Con nosotros ¿Eh? ¿No? Nos dice que Son ellos los protagonistas Ella ha sido La artífice De este grupo Y la que hasta hoy día Nos está ayudando A que bueno Pues podamos hacer Nuestros sueños Realidad Pero realmente ¿Por qué vosotros? Sois seis componentes Seis miembros En este grupo Los chicos de oro Sabemos que está La mamá de Ruth Marcos Fabiola Hola Pero ¿Por qué exactamente Vosotros seis? ¿Cómo os habéis reunido? No, todos somos Alumnos de la escuela Sí, eso sí Es verdad que todos A ver Cada uno de nosotros Se dedicaba En un momento dado A hacer alguna actividad Pues Musical Musical, sí Por ejemplo Lucila se dedicaba Estaba en una coral Ángeles en un grupo Ricardo en una coral Fabiola Bueno, ya en teatro Sabes Marisa también está En un grupo de folk Yo incluso En un grupo de baile regional Es decir Todos provenimos Del mundo Del artisteo Y bueno Pues esto fue Pues juntarnos Como te dije antes Pues así Unirnos Los jóvenes Más maduros De ahí Los chicos de oro Claro Entonces bueno Pues por eso Lo del nombrecito este Que nos hemos puesto La edad nos la voy a preguntar Gracias Gracias No, es que me han dicho No, no Ahora están diciendo que sí Pero antes me dijeron Por favor La edad no la digas Porque le vamos a quedar mal Si no pasa nada Mira Yo os voy a decir Una teoría mía Yo a partir de los 30 Yo hasta los 30 Cumplo años A partir de los 30 Subo de nivel Entonces yo tengo 34 Realmente tengo 30 años Y estoy en el nivel 4 Muy bien Entonces cuando os digan Os preguntan la edad Vosotros el nivel Yo tengo más de 60 Nivel de oro Más de 60 Más de 60 Ya está Oye, ¿cuál es vuestro repertorio? No sé si podéis hablar Alguno más No, que hablen Todo el rato El repertorio Que tenemos Es muy variado Sí Podemos hacer boleros Cha-cha-cha Mix, pop Rock Un poco de todo De los años 60 De los años 60 70 80 Sí, un poco de todo Sí Temas actuales también También ¿Dónde se os puede ir a ver? Porque hoy estáis aquí Pero ¿por dónde soléis actuar, chicos? Bueno, pues donde nos llaman A ver, así que tengamos ahora Pues el día 1 de julio Vamos a estar en las fiestas de trabajo El cerecedo Después estaremos el día 16 En la dehesa de Boñar Después estaremos en las fiestas también de Villablino El día 16 de agosto estaremos también en Brañuelas En fin En muchos sitios Bueno, sí La música es playback Sí Vosotros cantáis a viva voz En directo Es importante En directo Hay que decirlo Se os puede contratar Estáis abiertos a cualquier fecha Para cualquier pueblo Sí Y además, como decís Para cualquier acontecimiento Eso es ¿Un amplio repertorio de cuánto tiempo más o menos? Hora y media Hora y media Sí Bueno, puede ser más Pero bueno, lo normal es en torno a una hora y media Estáis en Facebook también Estamos en Facebook ¿Quién lleva la página de Facebook? Yo ¿Qué me dices? ¿Sí? Bueno, soy también el que más cobro También hay que decirlo ¿El que más? El que más cobro El que más cobras Sí, sí, sí ¿Y el que más edad tiene? También También Bueno Oye, chicos Es un placer teneros aquí con nosotros Gracias a vosotros Además, estrenéis Porque es lo que hacéis Estáis estrenando este camión escenario en las fiestas En 8 Magazine León en fiestas De verdad que es un auténtico placer Ruth Marcos, la profesora Os va a vigilar de cerca Ya la tenemos ahí Pones negativo Si ves que tienen algún desafine Negativo Animar Vale, eso lo animar Hoy todo en positivo Nada negativo Vale Y después de la actuación Corriendo a la hoguera Para quemar vuestro deseo Muy bien Vale Muchas gracias por acompañarnos Gracias a vosotros A los chicos de oro Gracias Bueno, os voy a explicar un poquito Cómo va a ser la dinámica Porque vamos a irnos a publicidad Ellos se tienen que preparar Una publicidad de muy pocos minutos Y ya a la vuelta durante la próxima media hora Larguita Os vamos a dejar con las canciones Con la música de los chicos de oro Con los mocidades O con la década prodigiosa de León A mí me gusta decir Para que ustedes más o menos se sitúen Y se ubiquen Y les conozcan mucho mejor Vamos a escucharles Ustedes no cambien de canal Y quédense con nosotros Nosotros vamos a regresar Mañana viernes Aunque sea festivo Da igual Mañana viernes A las 9 y media de la noche Con muchísimos más contenidos Más temas festivos Vamos a pasarlo muy bien Además tendremos Como antes he dicho Al DJ Alex Group Y ojo Porque mañana por la tarde De 4 a 6 de la tarde Daniel Fajeme Estará aquí también con todos Ustedes con todos vosotros Con Sara Martín Para seguir con los contenidos festivos También en directo Nos despedimos Síganos también en las redes sociales Gracias de verdad De todo corazón Por vernos Por seguir la Ocho León Un besazo La vuelta de publicidad Los chicos de oro Chao Autorregio León Clínica médicoestética La Sernova Dentomedic Hipermercado Leclerc Eslauto Viveros del Cerecedo Viveros del Cerecedo Bodegas Gordoncello Grupo Altea En la Vida Triumph Grupo ITC Evolution Clinic Aviloma Academia Ballina Grupo FENAR Argo Infor Patrocina Ocho Magazine León En Fiestas Adiós Viveros del Cerecedo